El próximo ponente. David, por favor. Aplausos para David. David es inglés, de Reino Unido. Es consultor organizacional y director de la unidad de innovación asociado al Instituto del Gobierno y es uno de los directores del Programa Global de Líderes de Educación. Profesor visitante en el King's College de Londres y ex consejero estratégico del primer ministro. Especialista en formación e implementación de estrategias para educación y servicios públicos. Bienvenido, David. Bienvenido, David. Estaba conversando con David y me dijo que mirándolos tenía la sensación de que necesitan moverse un poco. Sí, sí, necesitan moverse un poco. ¿Cómo se sienten? Están muy duros. Vamos a levantarnos. Los invito a todos que se levanten. Si se levantan será estupendo. ¿Está suggesting una masaje rápida para el vecino? Muy bien, muy bien. Quiero algo también. Es demasiado largo para dormir. Gracias por ver el video. Pudieron relajar entonces. Qué bueno. Todo el mundo despertó. Estaba con miedo que ustedes fueran a dormirse. Bueno, gracias. Entonces, vamos de nuevo a los lugares para poder oír a David Hamlet. Gracias. Muchas gracias, Thomas. Me dijo que la razón por la cual él vino hoy fue porque estaba interesado en cambiar los paradigmas de educación. Lo que quiero hacer es en este discurso ahora es hablar un poco dirigido a cuatro preguntas que pueden ayudarnos a pensar a cómo cambiar el paradigma de la educación. de la educación. Yo quiero hablar un poco sobre por qué el cambio educacional es esencial. Un poco sobre lo que es la educación. Algunos minutos sobre cómo vamos a llegar eso es lo que estamos haciendo ahora hasta la educación del siglo XXI. Y lo que necesitamos hacer para tornarnos líderes en ese cambio. Cuáles son las cualidades, las disposiciones, las habilidades que tenemos que tener para ser líderes. Primero que todo, tenemos que comenzar. Quiero comenzar. ¿Por qué el cambio educacional es esencial? para aquellos que estaban en el fórum virtual hace algunas semanas donde yo presenté la discusión de Eduardo Chávez. Bueno, va a ser un poco repetitivo. Aquello fue un ensayo de esos mensajes claves que voy a pasarles a ustedes. La razón por la cual quería pasarles un poco el tiempo repitiendo eso es porque una de las razones claves por las cuales el cambio sucede es cuando la gente se siente, se sienten que hay un cambio dentro de ellas. Tienen que sentirlo dentro y eso está detrás de todas las razones por las cuales el cambio sucede. Entonces voy a pasar un poco de tiempo hablando de por qué creo y que los países en el mundo algunos de los mejores sistemas educacionales y algunos de los peores sistemas de educación creen que ese cambio es esencial. Quiero sugerirles siete cuestiones, siete razones que tenemos que mantener en la mente para ese cambio. primero como Claudia ha dicho tenemos todavía en nuestro sistema de educación la desigualdad profunda algunos estudiantes son muy buenos otros no son tan buenos y otros son son más o menos y otros muy malos y esos alumnos frecuentemente tienen el peor acceso a los recursos de educación entonces tenemos que encontrar una manera con la cual ellos puedan las desigualdades pueden ser abordadas así que todos los alumnos puedan adquirir las habilidades y la sabiduría que necesitan para tener éxito en el siglo XXI y lo interesante es que no es sólo la cuestión de desempeño es hay muchos sistemas en el mundo que muchas escuelas ciudades países y estados lo que vemos no es un alumno con el desempeño mediocre que sea la educación que es excluido de la educación tenemos también alumnos alumnos con un magnífico desempeño y ellos sienten que que la escuela y la educación no está motivando no se está motivando algún proceso que no no está envuelto en la rutina de ellos diaria entonces hay muchos alumnos de muchas áreas que no se sienten que se sienten desmotivados para aprender un proceso de aprendizaje desmotiva al alumno entonces la tercera razón por la cual nosotros necesitamos construir un cambio es la naturaleza del mundo que está cambiando la naturaleza del mundo está cada vez más globalizado los alumnos de hoy están viviendo en un mundo que está más conectado donde los empleos se mueven de país en país la información viene de un país para otro y para sobrevivir y tener éxito en el siglo 21 tienen que tener un entendimiento del mundo global en que ellos vivan y eso significa para nosotros que nuestra educación nuestro sistema de educación en Brasil en Rio en San Pablo tiene que ser tan bueno como o mejor que los sistemas educacionales en el mundo entonces sería un marketing global como estamos yendo en relación a otras provincias de otros países y otros estados eso es muy importante rápidamente de las otras cuatro razones una de ellas es que el conocimiento en sí cambia mucho no hay un nivel fijo de conocimiento que va a continuar de aquella forma de aquella 30 40 años ese conocimiento en sí es cambiante es el pasar la sabiduría que es lo más importante y la habilidad de encontrar descubrir conocimiento que tienen que tienen ciertas circunstancias para que ellos puedan tener esas posibilidades de los conocimientos de otros lugares como Claudia ha dicho como pensamos en el mundo ante nuestros alumnos que están viviendo tenemos que pensar en la tecnología en las medias sociales tenemos un grupo de alumnos en Toronto en Canadá ellos tienen 14 años uno de ellos hablan cuando vengo para la escuela me siento que estoy estoy en un estoy cayendo estoy cayéndome porque yo tengo el conocimiento y la colaboración y la aprendizaje fuera de la escuela que es mucho mejor que en la escuela entonces la escuela parece que está cerrada para el siglo XXI esas escuelas son lugares donde la tecnología y las redes sociales que son la vida rutinaria son restringidas son restrictas a muchos lugares todavía en que la computadora está en un laboratorio de informática en una sala de tecnología separada del aula de clase es claro la naturaleza de los trabajos en el siglo XXI voy a hablar un poco más sobre eso las habilidades que esos trabajos requieren y por último estaba pensando por qué el cambio es esencial es necesario pensé porque ahora ahora sabemos mucho más por qué las personas aprenden y cómo las personas aprenden sabemos las maderas con las cuales retienen la información y trabajan con esa información ustedes probablemente recuerdan de muy poco probablemente de lo que he dicho hasta ahora es solamente cuando ustedes hacen algo con esa información con ese conocimiento es cuando ustedes interactúan cuando ustedes están activos positivamente en ese proceso es ahí donde donde el aprendizaje sucede cuando usted recibe el conocimiento es muy difícil que eso cambie su realidad sea útil y que sea útil para su vida practicando lo que usted tiene en ese proceso de aprendizaje nosotros sabemos que los adolescentes o los niños especialmente los chicos ellos tienen menos receptividad para aprender que de nueve más o menos de nueve a doce de la mañana entonces y las escuelas todavía usan ese período como un tiempo de aprendizaje muchas muchas encuestas que hablan sobre esos aspectos sabemos ahora lo que no sabíamos hace cuarenta o cincuenta años entonces hay muchas razones por las cuales hay que cambiar en el debate vamos a discutir con más detalles pero esas son las razones claves para porque necesitamos cambiar la educación en nuestras escuelas en nuestra pedagogía me gustaría hablar un poco sobre sobre qué es el título de esa conferencia es la educación de siglo XXX yo tuve el privilegio de coordinar un programa con con los líderes de la educación global es un programa que une quince o dieciséis sistemas por el mundo brasil es uno de esos sistemas australia estados unidos finlandia corea india yo estoy yo tengo mucha suerte porque yo logré visitar muchos de esos países cuando los he visitado yo logré ver escuelas modelos ayer mismo tuve el privilegio de ir para algunos proyectos y vi las escuelas y hay muchas escuelas con muchas dimensiones de educación del siglo XXI no hay una escuela que hace todo y no hay un modelo a seguir para la educación del siglo XXI entonces lo que yo y mis colegas intentamos hacer tratamos de hacer en ese programa de la educación global nosotros tratamos de tensar cuando miramos lo que está siendo hecho en diferentes ciudades estados territorios para crear la educación del siglo XXI cuáles son los principios fundamentales por detrás de esa educación del siglo XXI entonces lo que yo pensé fue mostrarles en vez de mostrar una escuela maravillosa es mostrarles seis principios de diseño que creemos mirando por el mundo y viendo trabajos que han sido hechos en todos los otros lugares que creemos que dan un sentido de lo que es la educación en el siglo XXI primero que todo es personal tengo que leer aquí porque hay una frase que Claudio me fue muy interesante de cómo el aprendizaje tiene que conectarse con los sueños de vida individual de los alumnos la educación del siglo XXI y el aprendizaje del siglo XXI es esencialmente personal no trata de no es que no trate de colaboración es sino que que tiene una raíz en los alumnos del propio alumno en el individuo en sus pasiones y capacidades entonces el alumno tiene que tener planos de educación personalizada de acuerdo con su jornada de educación se habla también sobre las prácticas que son eh patronizadas que exigen los alumnos que están comparados a los otros donde están dentro de su propia jornada educacional entonces eso hace que sea envolver los talentos individuales de cada alumno y una de las palabras claves para la educación del siglo XXI es personal la segunda es estar integrado normalmente nosotros mentalizamos ese 6% separamos las materias la física portugués química o historia biografía y en realidad estamos trabajando en el mundo que sea el montaje el conjunto de diferentes disciplinas para traer conocimientos y habilidades de diferentes dominios para tornarlos activos y con éxito en el mundo entonces esas materias esas asignaturas eh con éxito para integrar los alumnos para posibilidad que los alumnos trabajen juntos en proyectos como viayer y como los alumnos se comportan dentro de la clase es para integrarse entre los otros en el proceso de aprendizaje y tiene que ver con la integración de contextos de aprendizaje entonces nosotros normalmente pensamos que el aprendizaje sucede dentro de las escuelas existe un grupo de programas que hablan de como las escuelas son bases no es donde todo el aprendizaje sucede el aprendizaje viene también de la casa de nuestro trabajo de las actividades de las comunidades de como todas están integradas el aprendizaje no sucede apenas en la escuela sino en las actividades entonces debemos recoger todas las integraciones de aprendizaje para integrarnos en la educación del siglo XXI y como nosotros vamos a conectarnos entonces la educación del siglo XXI está integrada y conectada y esa conexión con el mundo real con cuestiones contemporáneas es hay una serie de televisión que se llama Wires que no sé si ustedes ya han visto eso de Wires que hay un momento en la serie que un profesor muy dedicado está tratando de enseñar a los niños que son muy difíciles en estados muy difíciles en Westport en Estados Unidos en algunas estadísticas hay probabilidades y los alumnos están mirando por las ventanas bailando con el oído en el oído conversando no están prestando atención en la clase y él simplemente se dedica tanto y se queda deprimido con aquello después él le dice a la clase para tener un intervalo entonces él le dice están jugando tirando los dados y entonces en ese momento están apostando algunos resultados y apuestas en dinero etc. una posibilidad específica de anunciar que el alumno mira para el profesor ¿pero que ustedes colocaron tanto dinero en esas apuestas que están haciendo con los dados? y de repente todos los alumnos que estaban interesados en las estadísticas y probabilidades ¿cómo que ustedes hicieron eso? entonces cuando hay un problema en la vida real donde ellos se envuelven hay un cuando se presenta de una forma digamos un poco mejor conducida más abstracto es donde ellos se interesaron entonces en los Estados Unidos las escuelas un grupo de escuelas llamadas de acta tecnología vamos a eso usan el aprendizaje basado en proyectos que no están en el currículo que motiva el aprendizaje de los alumnos entonces ellos proyectan seleccionan lo que quieren en los grupos que quieren participar para crear aquella capacidad para atraer la atención hacia este asunto específico es como el aprendizaje se conecta con cuestiones contemporáneas y sueños de la vida de los alumnos y mientras más así sea más eficiente será entonces el personal que es integrado y co-creado los alumnos pueden y realmente pueden enseñarse entre ellos los profesores aprenden con los alumnos todos somos aprendices los directores aprenden con los profesores y todos nosotros aprendemos con nuestras comunidades si podemos mover todos los recursos con lo que va a ayudar a los alumnos en estos modelos de aprendizaje podremos ver que nosotros no solo somos receptores sino que también somos participantes activos y arquitectos activos de esta jornada de aprendizaje y este aspecto colaborativo algo bueno sobre las escuelas del siglo 21 es que usan el tiempo para que los profesores colaboren entre sí para hacer el diseño y la evaluación del aprendizaje y así en adelante ellos tienen un tiempo durante el día no fuera de la escuela sino dentro del horario de escuela para desarrollar de forma cooperativa dentro de sus regiones esto entonces la escuela del siglo 21 es colaborativa y empoderada y me gustaría hablar un minuto sobre este empoderamiento no hay dudas de que la tecnología tiene el potencial de liberar el aprendizaje desde convenciones para liberar y conectar los aprendizajes de formas más poderosas y más nuevas pero no es solamente la tecnología podemos equivocarnos al creer que la educación del siglo 21 tiene que ver con tecnología la tecnología es central es esencial es clave pero la educación del siglo 21 no es apenas sobre tecnología la educación de la tecnología 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 es esencial para la educación del siglo 21 pero no es la educación del siglo 21 es solamente cuando el desarrollo de nuevas pedagogías y nuevas formas de aprendizaje cuando todo el mundo colabore entre ellos y nos formemos parte de la educación del siglo 21 de una forma real llegaremos a ella intenté darles algunas ideas algunos principios de la educación del siglo 21 de una forma vamos hemos hablado de división articulada y ahora quiero hablar un poco sobre cómo vamos a llegar aquí el motivo por los cuales puse las dos partes aquí de las cuales ya conversamos la de construir el caso para el cambio que hay un elemento clave de cómo los cambios de paradigmas ocurren si podemos convencer a los profesores a los alumnos y a los padres de esta necesidad de cambio no tendremos este cambio necesitamos convencerlos de esto si no podemos articular una visión de a dónde podemos llegar vamos a encontrar obstáculos y dificultades que nos impedirán llegar a donde queremos entonces crear el caso hacia el cambio y los principios para la educación del siglo 21 son esenciales así como todo el conjunto de elementos pero no voy a hablar de todos no voy a hablar de todos ellos hoy pero solamente por la secuencia vamos también a involucrar nuestras fuerzas de trabajo entre los padres y las comunidades los empleados las escuelas etcétera hay un trabajo fantástico que se viene haciendo en diferentes áreas muy problemáticas de diferentes países que también involucra a los padres entonces involucrar a las partes interesantes es muy interesante identificar las métricas como sabemos que van a entrar en este esquema de educación del siglo 21 cuál es el progreso que estamos diagnosticando qué estrategias de tecnología que vamos a implementar cuál es el cronograma de esta escuela cómo se organiza cómo podemos organizarla de forma diferente cómo podemos desarrollar a los profesores y así en más cuando identificamos la prioridad para esta innovación y identificamos estos elementos críticos críticos el cambio es posible para concluir y antes de pasar al debate y las discusiones quiero hablar un poco sobre cambios de liderazgo y gestión quiero que pensemos en esta pregunta antes de pasar al debate sobre qué es necesario en el liderazgo en el liderazgo quiero que entendemos por un cambio que tenía este líder que ocasionó este cambio primero los líderes que generan cambios son apasionados por cambios que generan resultados no conozco ninguna buena escuela de ningún país de ninguna ciudad donde los directores y profesores no crean que cada alumno puede ser exitoso de que cada alumno tiene potencial de desarrollar y desempeñar sus habilidades y ellos quieren que esto sea para todos los alumnos la segunda cualidad es que desarrollan lo que llamamos de educación global de guión voy a volver a este a este slide para estos elementos porque lo que vemos aquí que todos los elementos son necesarios para el cambio pero cómo hacemos para crear un guión cómo vamos a hacer esto en particular cómo vamos cómo vamos a unirlas y cómo es la relación entre ellas cómo vamos a alcanzar y conseguir esta educación del siglo 21 es un guión que deja que la gente navegue por la educación del siglo 21 pero necesitamos una red de conexión de colaboración los líderes creen que las personas son individuos heroicos donde cada uno puede cambiar a través de la colaboración con la comunidad y la red no es apenas tener una escuela lo que se necesita es llegar a otras escuelas tiene que cambiar toda la red necesitamos aprender a desarrollar esta práctica juntos tenemos que hacer esto de manera disciplinada hay métodos herramientas técnicas que la gente desarrolló durante los años que ayudan en este proceso de cambio se trata de hacer que la gente de hacer que este cambio ocurra es motivar este cambio y todo esto para mí dice que no solamente necesitamos pensar en un niño individuo y si pensar en el sistema que están alrededor de este niño ya sea el gobierno los políticos las políticas necesitamos ser sabios cuando hablamos de tecnología y medios no necesitamos ser especialistas pero necesitamos saber el potencial de esta tecnología de estos medios para que puedan ser utilizados en la educación del siglo 21 necesitamos ser emprendedores algunos de los mejores ejemplos de la educación del siglo 21 vienen no de dentro del sistema educacional sino de afuera necesitamos encontrar maneras de llegar a otros en este proceso y aprender a ser emprendedores educacionales y conectarnos con otros campos dos otras partes que son críticas Claudia terminó su presentación hablando sobre que va a tomar mucho tiempo para transformar completamente nuestro sistema educacional y para eso necesitamos ser valientes y necesitamos ser resilientes sin embargo algunas de las cosas que más necesitamos es transformarnos en el cambio tenemos que ser el cambio y para ser el cambio ser el cambio suena para mí irónico porque es la peor forma de educación yo aquí en pie hablando con ustedes vamos a hacer una transición en algunos minutos para que haya más interacción y más discusión lo que nos permite ser el cambio entonces siendo el cambio necesitamos como líderes y como desarrolladores de nuestra nuestros equipos y nuestros profesores desarrollarlos en la manera de la educación del siglo 21 espero no estar tomando tiempo de mi anfitrión pero lo que voy a hacer ahora es que es permitir que haya más diálogo entre nosotros va a haber un proceso aquí Tomás va a explicar mejor cómo funciona y ustedes van a tener que ser activos en este proceso para hacer el cambio muchas gracias por oírme hasta ahora espero que haya sido breve para permitir el tiempo para la discusión y el debate y el diálogo este es mi email si alguien quiere mandarme un email y dos páginas web que tienen muchos más detalles sobre lo que hable hasta ahora entonces muchas gracias muchas gracias 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 gracias